Los que esperan Jesús Y los que esperan Jesús Como la Saira, como la Saira Sus almas levantarán Como la Saira, como la Saira Sus almas levantarán Y los que esperan Jesús Y los que esperan Jesús Como la escala, como la escala, su escala levantará Caminarán y no se casarán, morirán, no se pasirán Y no las fuerzas se dan, no las fuerzas se dan Mujos que esperan, nos desvanean Jesús Y no las fuerzas se dan, no las fuerzas se dan Mujos que esperan, nos desvanean Jesús Mujos que alaban, nos desvanean Jesús Mujos que alaban, nos desvanean Jesús ¿Dónde está? Como la escala, como la escala levantará Como la estalla, como la estalla, sus calas levantan, caminarán y no se gastarán, poderán, no se fatigarán. Nueva suerte de entrar, no se agarran, 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 no se agarran. Nueva suerte de entrar, no se agarran, no se agarran, no se agarran, no se agarran, no se agarran. Nueva suerte de entrar, no se agarran, 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 no se agarran. ... Cuando llegan a la mar y tu volo al sol del río ... Cuando llegan a la mar así llegó la gola de Dios a mi corazón así llegó la gola de Dios a mi corazón Por ahora bien pido Ahora bien salió Ahora siempre trust me De la presencia Ahora bien sonored De la presencia El Espíritus Santo es Espíritu Santo es El� whoe Ahora bien visa La presencia De Teatro La presencia El Espíritu Santo es El Espíritu Santo ven, el Espíritu Santo ven La presencia de Dios, la presencia de Dios El Espíritu Santo ven, la presencia de Dios